¿Con qué salió señor? Zabalito Zabale Zabalito 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 Buen día amigos De Pesca y Metal ¿Cómo andan? Bien, día 4 Mar de Ajo Día 4 Mar de Ajo Felices Pascuas Felices Pascuas a todos Domingo de Pascua Acá, ahí te decía que íbamos Al Peje Caliente quedamos Llevamos la de Lance Pero van a quedar en el baúl Por las dudas No van a hacer cosas que vamos al Peje Y estén sacando corvina Y después te pasa el leván Para que no llevaste la caña Claro Y pedí la caña de un flaco Me apretabas la caña un ratito No, eso no Pero bueno Vamos un ratito A ver si sumamos algunos pejes más Para después hacer una fritanga Eso Ya tenemos guardados los de ayer Están los de ayer Así que Vamos de nuevo A ver qué pasa Así que gente En un rato de imágenes y videos Y seguimos con más pesca Y metal Vamos Buen día amigos de Pesca Metal Acá estamos amigos de Raúl Que se levantó a las 5 de la mañana Fue al baño y volvió A la cama Dijo que no le das que van a ir al baño Acá Rey José Rey querido Gaby Qué cañita Gaby Qué lujo Ya la vio uno Ya la quería Ya la quería buscar Ya se la encargó al Corby Así que bueno Allá está Jera ¿Todo bien Jera? Sí Seguimos intentando Dale Dale Ayer pescaste a la tarde Sí Ayer cerraste con el bagresito Así que bueno Ahí están los pescadores A ver Después vamos a entrevistarlos Y bueno Hoy venimos al peje Trajimos las de variada Pero Ah Están lejos No se ve Ah Allá están Sí Perfecto Bueno Seguimos gente Bueno amigo de pesca metal La bollita del indio La bollita del chuki El pejerro del chuki Empezamos Vamos a llenar Vamos a llenar Vamos a ver si tenemos suerte Uno Uno vamos Ahí tiró Raúl Seguimos Amigo de pesca metal Raúl aprendiendo del mejor De Jorjito Bampa Con caña ajena pesca Muy bien Raúl Y se lo dedicamos a él Que debe estar durmiendo Muy bien Raúl No digas Tengo que hacer pip Seguimos Ah pero Tengo acá un muchacho De Pescando con TT ¿Cómo estás? ¿Nombre? Gabriel Gabriel ¿Y allá está TT? Sí TT Caruso TT Caruso Conocidísimo Conocidísimo Exactamente Muchas gracias Mucha onda Bueno no no Genial Así que pasen por el canal Se los recomendamos Y bueno Seguimos con Nosotros con pesca metal Y ustedes con Pescando con TT Vamos a ver si Podemos sacar alguno más Estábamos allá Viste No Cambiamos el lugar Hay que mover rápido Seguimos gente Bueno amigo De pesca metal Acá estamos con un Plotero Pescador Caballero ¿Cómo estás? ¿Nombre? Brian Brian ¿Dónde es o Brian? De Solano De Solano Muy bien ¿Y? Nada ¿Algún piquecito? ¿Qué otro? Anoche ¿Anoche estuvo lindo? Bagre Ah Bagre Sí Está infestado Loco Está infestado Las de fondo Las trajimos Pero no las Las dejamos en la camioneta No No Sí Sí Vi que sacaste uno Uno lindo Tranquilo Sí Y peje ¿Viste esa cara? ¿Algo no? No Nada Bueno ¿Querés mandar saludos a alguien? No A los que te conocen Lo queremos pescar Bueno Listo Dale Después lo ves por pesca metal Sí Dale Gracias Llegamos por acá El hombre concentrado Sus dos cañitas Y ¿Cómo está? Bien ¿Nombre? Walter Walter ¿Es de acá de la zona o dónde? No Buenos Aires Buenos Aires Muy bien Nosotros de La Plata Bueno y ¿Cómo viene? Muy bien Tranquilo Ah mirá Ahora lo voy a ver No lo había visto Una cosecha importante De De mimosos De bagre de mar Sí Muy bien Así que nada ¿Te quieren mandar saludos a alguien? Bueno Un saludo a Mi señora Muy bien Bueno Dale Te van a ver mañana entonces Ok A la una Una y pico sale el video Dale Bueno gente Muchas gracias Los voy a filmar un cachito ¿Ven? Vamos por acá El señor Gaby Amigo de Huito Reyes El 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 full contact El asesino Él jugando todo Dice Jugando Jugando Se te va ahí abajo Y Algo o nada Bueno Mira acá la cosecha Si no lo había visto Esta Mira el rey Para vos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y uno Granote Ahí rey Todos lingotes Excelente José Muy bien Cosiendo Cosiendo Y la tocó La tocó Lo nombramos Listo Chau No pecomas Seguimos Amigos de pesca metal Bueno No podemos nombrar a nadie Porque se cierran las cañas Ahí está Bueno Acá José Con una Es una sardina Es una sardina Perfecto Lindo sardina Muy bien Dedicado a Panchito A Panchito A Panchito Don Fena Toda la familia Pieza fundamental de pesca metal Pesca metal A veces que el hombre viene con algo O se engancho No te puedo creer Se quedó Bueno Bueno Seguimos Amigos de pesca metal Vamos Pegé Vamos sumando Vamos a tener la buena Fretanga Bien José De uno De uno Es ese Así que bueno Vamos a ver Ahí viene Pescando con TT Así que Pasen por el canal Pescando con TT Acá viene el profesor Yo Somos nuevos Nosotros Así que Después voy a pasar Lo voy a mirar No le voy a decir Que lo conozco Así que Después lo vamos a mirar Pero bueno Ahí está Seguimos Bueno Amigos de pesca metal Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Y con qué cañita Mirá La caña deseada Por Jorgito Bampa Pero te la vendió vos Raúl Si Ah no sabía eso Ya la Jorge me parece que no tenía moneda No tenía plata Y la compraste vos Regalada encima No se la regalé Ah se la regalaste Encima se la regaló Listo Esto no se ve de ningún lado Dedicado a quién A Jorgito Ahí está A Jorgito Al dormilo Al dormilo Sí Seguimos Seguimos Bueno José sigue sumando Va a la cosecha Bien José ahí Vamos Acá llegó el amigo Gandalf Se despertó Todo bien Bueno Pude abrir los ojos Está bien No si está bien Pero Está bien Iba a hacer lo que dijo él Hay ancho Pero cortate Te doy cortate una nueva Seguimos Bueno amigo de pesca metal Las mujeres no pescan Miren No pescan ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Nombre? Cari Cari De San Bernardo ¿No? Sí Muy bien Así que llegaste recién Y venís a darle un poquito A la colada Sí Hay que colar un poquito De agua Vamos Sí Sí Vamos a ver qué pasa Mire gente Ahí tiene uno Venga Reentro Muy bien Bueno ¿Tu nombre? Jorge Jorge Me dijiste que eras de Avellaneda Quería mandar salud a alguien A los que te conocen Bueno Y acá el amigo Yo no lo firmo porque te van a llevar con eso No pasa nada Así que bueno Hay gente por todos lados Están floteando los muchachos acá Ahí está Tené uno Vamos Muy bien Muy bien Cari El trabajito Ahí está Listo Está bien Fundamental ¿Esa qué es? Una palometa Palometa Veá Te clavé una hacia flote Impresionante Muy bien Palometita Excelente Bueno Acá la familia ¿Cómo están? Bien Estamos muy bien ¿De dónde son? San Fernando San Fernando Son al norte Muy bien Nosotros de La Plata Vení Qué grande Futuro pescador Acá tenemos el futuro pescador Ahí está Bueno ¿Quién manda un saludo a alguien? No, no Estamos bien A la gente Bueno A la gente Ahí está Gracias Bueno Ahí están los surf Bueno Cari Muchas gracias Que sigan bien Dale Después nos vemos Los floteros ¿Cómo están? ¿Gente? ¿Todo bien? Todo bien Bueno ¿Y? ¿Tienen algunos pejes? No ¿Todo bien no? Los jardinitos Los boquerones Acá estamos Tranqui Estamos practicando A ver si podemos agarrar algún peje A fila del ñati Ahí está Bueno ¿De dónde son chicos? De acá De acá De acá Qué bien Bueno ¿Quieren mandar el saludo a alguien? Algún conocido Por suerte Que no se viene Que se quedó durmiendo alguno Ahí está uno solito Bueno No estamos de aquel lado Pero noche Menos Sí Acá ahora empezó un poquito En movimiento Sí Vamos a ver si podemos La paraca Está bien Bueno gente Muchas gracias De nada Acá el hombre preparando todo ¿Cómo está bien? Bien ¿Todo bien? Bueno Suerte Genial Bueno suerte Gracias Que sigan bien Vamos por acá Bueno acá Ya están los muchachos Acá bastante Y Gandalf ¿Eh? ¿Otro pique errado? ¿Otro pique errado? Cada vez que ha roto un pique Acabate que son ¿Eh? Dos puntos menos No uno ¿Y José? ¿Dónde está tu línea? Sí ¿Sí? ¿Allá? ¿Adentro? Mirá que lejos están tirando Bueno allá hay actividad Pero no de peje ¿Eh? Ahí Sí, hay más actividad Así que bueno Bueno Ahí vamos Señores y señores Me había olvidado Me doy vuelta Y el tipo acá Otra Ve acá ¿Qué haces acá jodiendo? Mamita querida No tenés descanso No nos dejás en paz Llego a la plata Y te devuelvo Sos terrible Terrible Corbis ¿Eh? Sí Mamá Es una cosa boludo Nos sigue a todos lados Es peligro boludo Sí Lo siento Lo siento Caminan por atrás No sé boludo ¿No te curó el gato? Sí Me curó el gato Ahí se no tiene nada el gato Mirá Otra vez ¿Cómo hiciste para venir acá? ¿Cómo hacer para trepar tan rápido? Enano Bracitos cortos ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué? Mirá Mirá Esto No es para vos Corby No es para vos Línea de flote Todas esas cosas No entendés nada Así que Vamos Y de tirar no sabemos No Y de tirar menos Así que No lo probamos Quieres suicidar Ausente Ausente sin aviso Listo Ah Tu tío tampoco Está durmiendo El tío está durmiendo Así que bueno Gente Seguimos Bueno amigo de pesca metal Acá estoy con mi amigo El Corby Mirá Corby Un huevo ese ¿Eh? Del piquito Bueno Ya son las 12 y algo Está floja la pesca Mucha anchoa Ahí es José Es una matanza anchoa Y después Pejerraí muy poquito Sí va la bolsa La agarró Dandal Seguimos Muy bien Gamda De reflejos Amigo de pesca metal Acá José Cosechando Del pico Todo del pico Che Todo ahí Ahí está Bueno Vamos Vamos sumando Estamos con mucho sarnido Vamos a ver Gamda Como la inventamos Algo va a salir Algo va a salir Hoy está con toda la ¿Eh? Están los muchachos Como están bien ¿De dónde son? Moreno Moreno Qué lindo Mi suegro vivía en Moreno Ahora se fue La reja por ahí No No Esa es la reja de la minucía Yo soy por ruta 25 Ah ruta 25 Ah famosa ruta 25 Bueno ¿Querés mandar saludos a alguien? Sí Para toda la gente Está bien Para los pescadores Para los pescadores Pues no sé con quién Estoy hablando Chucky de pesca metal ¿Eh? Dale así que Acá están mis compañeros Mirá Compañeros de pesca los dos Trajeron la caña ¿Y sacaron algo O vienen ahí? Vinieron a visitar ¿Vinieron a visitar? Bien Bueno ¿Quién saludar a alguien? No Se fue la portadora Que tenga la suerte Está bien Bueno Tenía un pique en vivo Acá Allá Sí No Se fue Hundió todo Y se fue Así que bueno Bueno Saludos a la gente de Moreno Genial Ahí está Sigo con Gamda Vení acá Bueno Seguimos gente Amigos de pesca metal Bueno Pesca entretenida Acá con José La verdad Me centré todo bastante Lo hizo a Belén Así que bueno Obviamente José La cortó Lo que es de José Y lo pecaré Lo traqué yo Pero bueno Hice el fileto Pero bueno Lo hizo Se fue todo José ¿Gana el mal? Hoy es pacético Tuvieses quedado durmiendo Y ganabas plata Así que bueno La pasamos bien Bien Allá los muchachos Cerrando todo Gaby ¿Le entregás la caña La caña a Raúl? Se compró Raúl Ahí está 9.500 pesos Tomá Raúl Llevala Perfecto Excelente Bueno Raúl también sacó un pejerrey Suma Y anchoa Pejerrey y anchoa sacó Sacó dos Mejera bien La verdad muy chica Y bueno Y ahora Nos vamos a comer los pejes De ayer Los de hoy Una fritanga Sí Una fritanga Nos vamos a comer al Corby También Si viene Pasa también Lo freímos Obvio Sacamos una escamita Bueno gente Acá de Pesca Metal Queremos decirle Unas muy felices paspas Paspas para todos Para todos Domingo Pascua Felices paspas para todos Ahí está Gabi Felices paspas Felices paspas Felices paspas Felices paspas Pero seguramente a la tarde vamos a la plaza Así que lo enganchamos y hacemos la segunda Algo más vamos a hacer Nos paramos Nos paramos Indio Indio Ahí está Gente Gente linda Nos vemos Seguimos con más pesca y loco, 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 loquito se va, es terrible buenos días, como están amigos de Pesca Metal les queremos ir un feliz domingo de Pascua para todos en familia yo acá, como estoy en rol de familia espero que ustedes también un domingo especial para juntarse para reunir la familia y les queremos agradecer como siempre humildemente de que seamos gracias 1200 subjetores 1200 familias que nos acompañan, gente que se va sumando día a día y hace más grande la familia de Pesca Metal así que agradecidos por la subvención los subjetores las salutaciones que nos mandan día a día el reconocimiento cuando nos encontramos en el murallón y bueno, feliz día de Pascua, gente seguimos Buenas, buenas muchachos ¿Quién tenemos acá? El Santi ¿Santi? ¿Qué agarraste Santi? A ver mostrame ¡Ay! ¡Qué hermoso bagrecito! A ver ese escudo que tenés ahí ¿De qué es? De pesca metal Bueno, buenísimo Santi, te felicito ¿Vamos a sacar? Bien, Santi, ¿eh? Bien, eso es bien ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!